¡El Sultato de Luz y Vidavera! ¡El Sultato de Luz y Vidavera! ¡El Sultato de Luz y Vidavera! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición número, no sé cuánto, de la última página. Más de 50. Más de 50 seguro. Este programa no es posible, básicamente, sin la ayuda de mi colega, amigo y compañero en estas, ¿cómo decirlo? Lides. En estas lides titánicas que transcurren por páginas y páginas de la literatura universal. Bueno, después de esta presentación algo reenbombante, salúdame amigo Sebastián, ¿cómo estás? Bienito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me siento feliz, feliz de seguir acompañándonos, como siempre me gusta decir, porque esto lo hacemos en el aislamiento de una biblioteca. Pero bueno, estamos muy contentos con la llegada que está teniendo la última página. Estamos muy felices, nos sentimos muy halagados por los comentarios y por las repercusiones que estamos teniendo. Y bueno, vamos a cambiar de decorado, ¿viste? Ya viene el helecho de plástico. Tenemos un helecho de plástico que compramos. Un colega nos recomendó ponerlo, claro. Por el libre mercado, para no decirle, para no ser, digamos, porque no nos bajen el video. O esas siglas, uches. Este OLX, un helecho de plástico para amenizar. Exactamente. Las plantas dan la naturaleza. Nos rodean caras. Sí, sí, sí. Hay que salvar la naturaleza, ¿no? Esos caucismos. Bueno, en fin, después de estos devaneos un poco personales, vamos directo al grano. Seba, mientras pensábamos, porque esto lo pensamos en conjunto, el título de este programa, o digamos, el sentido de este programa, me parece que nos encontramos con un pequeño inconveniente, que es cómo presentar al autor del cual vamos a hablar. Porque, lamentablemente, salvo para ciertos círculos muy particulares, creo que en los últimos 20 o 15 años, este autor que vamos a desarrollar está siendo un poco más conocido. Sí. Pero creo que va en sintonía con estos programas que hemos dedicado a los autores otros, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que tienen que ver con una mirada fuera del cano. Pero, paradójicamente, vamos a ver que cuando empecemos a desarrollar las ideas, la forma de escritura de este autor, vamos a encontrar resonancias en otros autores que sí llegaron al cano. Exactamente. Puntualmente, bueno, estoy pensando en Kafka. Pero no vamos a hablar de Kafka hoy, vamos a hablar de uno de sus precursores, por así decirlo. Exactamente. Y lo reconocía como tal. Sí, que es Robert Balser. Robert Balser, verán la foto seguramente en pantalla, fue un escritor sueco. Suizo. Suizo, perdón. Suizo. ¿Cómo se confunde siempre suiza con suecia? Muchas personas. Nacido en Biel, pero básicamente escribió en alemán. Sí, claro. ¿Cómo traducir la vida de Balser? Yo voy a nombrar dos o tres elementos fundamentales de su vida. Vamos a decir que fue un trotamundo, ¿no? Es una persona que desde muy joven recorrió grandes ciudades europeas, vivió en Basilea, Zürich, Viena, Berlín, Stuttgart, Berna. Y, bueno, por ejemplo, en Berna, las documentaciones dan cuenta de que vivió por lo menos en 14 lugares distintos. Exacto. Era un caminante. Sí. Un paseante. Sí. Por así decirlo. Sí, señor. Pero con Balser nos vamos a encontrar con una cuestión que tiene que ver con algo que ya en su momento habláramos, sobre todo cuando hicimos el programa de Virginia Woolf, que es la poética de la enfermedad mental. Claro. Es decir, Balser es conocido que hacia los años 20, fines de los años 20, por una cuestión de un diagnóstico que la psicopatología de Balser todavía no queda clara. Padecía una esquizofrenia o parecía síndrome de Asperger. Claro. Pero era, obviamente estaba bastante afectada su salud mental, motivo por el cual estuvo internado en el hospital psiquiátrico de Waldau y después en el hospital de Herzog. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, básicamente lo que sucede al leer a Balser es que uno se encuentra de pronto con una escritura compulsiva. Era una escritura compulsiva. Hace unos años, después de un trabajo enorme de filología y de análisis textual, los microgramos. Los microgramos. Los microgramos que son microgramas en realidad. Que son unas centenares de páginas escritas en una letra que no supera los dos milímetros. Claro. Páginas y páginas llenas de prosa. Sí. Sí, de reflexión. Pienso, por ejemplo, en el libro del desasosiego de Pessoa. Es inevitable. Es decir, son prosas cuya temática es un devaneo por distintos temas cotidianos, todos ellos. Voy a citar lo que decía Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, otro de sus grandes lectores. Y cuando Balser escribía, o se escribía, era como ausentarse del mundo. Exacto. El gran proyecto de Balser no era ser reconocido, justamente, sino desaparecer en la escritura. Claro. Después, cuando analicemos una de sus novelas, que es Jacob von Gunten, y leamos la lectura, valga la redundancia, que hace Roberto Calasso, en un hermoso artículo que se llama El sueño del calígrafo, vamos a encontrar resonancias entre Balser como escriba, como calígrafo, y el Butterblee de Herman Melville. Daniel Melville. Pero una escritura que busca, digamos, confundir y fundir a su autor en su escritura. Exacto. En líneas generales. Es una primera persona dominante en muchos casos. Balser era un escritor muy irónico, vivió bastante afectado por su salud mental. Fue amigo de, por ejemplo, nombres como Germán Gese, bueno, amigo no, digamos, Germán Gese, conocido, Franz Kafka, Robert Musil, Thomas Mann. Todos lo admiraron. Todos lo admiraron. Y todos tienen palabras laudatorias hacia la literatura de Balser. Por ese motivo es que nosotros dedicamos hoy un programa a analizar fundamentalmente dos obras de Balser, de las muchas que podríamos analizar. Fue un gran poeta también. Sí. Sí, aunque su poesía es... Su poesía no es algo que va a decir, pero es su prosa. La prosa. Y es una prosa en la que no vamos a encontrar, digamos, un estilo profundo. A ver, me corrijo. Sí, hay un estilo profundo. Pero no hay el tratamiento de los grandes temas que interesaron a los literatos de todos los tiempos. Sin embargo, en esa amorosidad por lo cotidiano, minimalismo, esa búsqueda de lo fabuloso en lo cotidiano, que llamaba la atención en lo cotidiano, hay una operación de Robert Balser que tiene que ver con, insisto, la novela que después me gustaría comentar, que es convertirse en un cero. Exacto. Pero no en tanto número inexistente, sino cero en tanto que, asociado con otro número, no suma nada, pero a la vez hace más grande la cantidad. Claro. El cero, sabemos, esto es una lectura que hace Calasso, el cero es un número que, multiplicado por otro, da nada. O sea, cero más cero, cero. Exacto. O cero por cero, cero. Pero es también un número o un no número que, añadido a otro, lo diversifica, lo multiplica, lo hace más grande. Es paradójica la idea. Bueno, en función de eso, Roberto Calasso plantea, Robert Balser quiso ser lo que su Yeko von Gunten planteaba en el Instituto Benjamenta. Ser un cero a la izquierda, pero en realidad es un cero a la derecha. Claro. Es un agregado. Es un agregado. Pero, básicamente, lo que tenemos que pensar en Balser es lo que después Kafka va a llevar a su expresión máxima. Totalmente. Lo que Kafka hace en el castillo, por ejemplo. Claro. Lo que hace Kafka, con los personajes kafkianos, tienen una fuerte reminiscencia balseriana, si se me permite la lectura. Pero bueno, me parece interesante, Seba, que empecemos a analizar algunas cuestiones como para ir deslindando la literatura y la escritura de Balser. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Te parece que empieza con el paseo? Vamos con el paseo. Bueno. Digamos, avalando lo que decía Diego. A mí me pasa con la prosa de Balser algo que resulta, digamos, extraliterario. Es decir, muchas veces uno lee literatura sin intentar imponer un modelo, sin buscar, digamos así, una esencia trascendente, por decirlo de alguna manera. Ahora, no quiero decir que sea intrascendente, sino como bien dijo Diego, en lo mínimo, en la vida cotidiana, en el aspecto del salir del lugar cerrado en el que se encuentra, Balser es un admirador de la naturaleza. De hecho, murió en la nieve caminando. Es increíble, sí. Vamos a poner la foto. La foto, ahí está la foto de su muerte. Seguramente, en pantalla la van a ver. Fue encontrado en la nieve, ¿no? En 1956. En 1956. En una de sus tantas caminatas. Ella estaba internada, obviamente. Exacto. Era un paciente crónico de la... Totalmente. Esos pacientes que de alguna manera forman parte de la montaña mágica, ¿no? No, Thomas Mann fue un... Claro. Es decir, esos sanatorios del centro de Europa, una sociedad que venía a revelar también una enfermedad muy particular, ¿no? Porque está, si nos ponemos a leer, está lleno de escritores que vivieron en esas situaciones. Balser tenía un hermano pintor, lo llevó a Berlín, como bien decía Diego. Estaba muy bien hasta que en un momento sufre una crisis y decide encerrarse y de ahí no sale nunca más y no publica nunca más. Es decir, el gran nombre de Balser viene cuando él ya está encerrado. Lo nombra Mussi, lo nombra Kafka. Y Carl Sealing, un gran amigo y biógrafo, y como recuperó su obra, como es el Max... No me acuerdo el apellido ahora del amigo... Amigo, digamos el del... Max Brod. Max Brod. Exacto, de Kafka. De Kafka. Carl Sealing fue su gran albacea, por así decirlo. Perdón, se va a que... No, al contrario, porque es esa la situación, exactamente. Kafka muere, pero en este caso Balser muere para el mundo civil, digamos, de alguna manera. Bien, yo me voy a referir a un libro que en realidad es un cuento largo, son unas 60 páginas, editado por Ciruela, entre otros libros, separado. En realidad esto formaba parte de una colección de cuentos en la que estaba este texto extenso que se llama El Paseo. Nada más Balseriano que El Paseo. ¿No es cierto? ¿Qué es El Paseo? Bueno, justamente es la reflexión que le produce al narrador el hecho de salir de un ámbito cerrado que es ni más ni menos el lugar de la escritura. El texto comienza con una frase que indica que deja todo para salir de paseo, pero al referirse al todo, se está refiriendo al escritorio, al lugar donde escriben. Es decir, sale a vivir la vida, que obviamente en la impresión de Balser es estar en contacto con lo natural, estar en contacto con la ciudad que va perdiendo su, digamos así, su centro neurálgico, por decirlo de alguna manera, para llegar a la naturaleza. Es decir, uno podría decir que en algún sentido es un viaje iniciático, es decir, va en busca de, de hecho Balser, como bien decía Diego, murió en la nieve, en uno de sus paseos, intentando encontrar ese ámbito natural al cual él era afecto. Al dejarla en el lugar donde trabaja, donde está escribiendo, hace un recorrido, primero por la ciudad y después ya llegando a los límites de la naturaleza, deteniéndose en pequeños detalles. Ese es el tema. Si la literatura nos parece que es acción, que es movimiento, que son conflictos constantes, la literatura de Balser es un bálsamo de tranquilidad en relación con recuperar aquellos aspectos de la naturaleza, sobre todo en el paseo, valga decirlo. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental, que es que este personaje que primero se encuentra con un médico, con el doctor Meili, que dialogan sobre determinados aspectos de la vida legal, ya que es un abogado, luego se mete en una librería para pedir un libro, el libro que está de moda, y en un momento cuando le entregan el libro de moda, él hace una crítica absolutamente ácida con respecto a ese libro, y el librero le dice que es un mal educado, quiere demostrar esta idea de que es un hombre libre de ataduras, es decir, que puede moverse en ese ámbito socializado constantemente en busca de una naturaleza fundamental. De hecho hay un enorme ataque a la vida contemporánea, entra en un banco, él no tiene dinero, pero está en el banco porque lo han llamado, porque un grupo de señoras poderosas le ha donado dinero, entonces... Aparte es muy autobiográfico, ¿no? Porque Balser trabajó en un banco durante gran parte de su adolescencia. Totalmente. Era botones de un banco, o sea, conocía ese mundo. Conocía el sistema financiero, claro. Habla de la filantropía, esa falsa caridad, ¿no? Que le otorga mil francos, mucho dinero en ese momento, y que él con un humor espectacular, en vez de llevarse el dinero que lo necesita, decide abrir una cuenta, como diciendo, claro, como diciendo esto de que ahora soy un potentado, no tengo una cuenta, y sale con la cuenta en la mano, con toda la gracia que esto significa, porque el banquero le dice algo fundamental, el empleado bancario, no el banquero, el empleado bancario le dice, bueno, usted es un pobre poeta sin éxito. Ahí está justamente la idea, ¿no? De Balser, soy un pobre poeta sin éxito. ¿Qué es lo que él buscó? Él no buscó nunca ni el éxito ni nada, era una... La literatura para él era una compulsión, una necesidad de volcar lo que esperaba. Pero, fundamentalmente, un relato respecto de lo que es el mal gusto de la vida cotidiana, en dos aspectos. Primero, los comercios con los grandes carteles que preanuncian el neón, digamos, ¿no? En esa época no había neón, pero lleno de luces, de dorados y demás, que él dice, qué mal gusto poner una panadería con carteles dorados cuando el pan es lo más simple que hay. Siempre esa idea, ¿no? Irónica. De lo simple frente a lo rebuscado, a lo ostensible y demás. Y, por otra parte, la idea de la máquina. Mira, claro, aparecen, el texto de 1909, aparecen los automóviles. Y él se horroriza ante la presencia del automóvil. 1909, dije bien, ¿no? Puede ser, puede que haya una fe de rata. Y el con concunten es del 9. Es del 9, claro. Él escribe todo en esa etapa entre el 7 y el 11, así que, por allí. Con lo cual, esa crítica al mundo moderno, a la mecanización y demás, en la que dice, cómo no dejar de pensar en el horror de un niño aplastado por un auto. Y entonces se aleja, se va hacia las afueras, donde puede gozar de la naturaleza, de una flor, se va deteniendo en distintos aspectos. Y en medio de esto que parece una nimiedad, está el reencontrarse a sí mismo. Es decir, así como la literatura en el interior era, de alguna manera, el volcar esa angustia ante el mundo, aquí es el escape, la salida, el paseo. El texto se llama El Paseo. No es un paseo, es El Paseo. Que es el viaje iniciático. Que es el comienzo de este hombre que intenta dejar ese mundo acollarado. Pero, quiero citar, porque me pareció estupendo, su propio llamado de atención. Dice, la cosa con los dos sombreros de paja es la siguiente, en un momento veo una persona con un sombrero de paja, de repente veo dos sombreros en el aire luminoso y delicado, y bajo los sombreros hay dos excelentes caballeros, que parecen desearse buenos días mediante un bello y gentil levantar y agitar el sombrero. No son seres humanos, son sombreros con un ser humano debajo. En este acto, los sombreros son visiblemente más importantes que sus portadores y poseedores. La metorimia, ¿no? O las inécdotas. Totalmente. Por lo demás, y escuchen esto, se ruega humildemente al autor guardarse de burlas y sarcasmos, en realidad superfinos. Se le insta a mantenerse serio, y ojalá lo haya entendido de una vez por todas. Él mismo se reconviene, ¿no? Era un provocador. Un provocador, totalmente. Banzer era un provocador, dice Calasso en las anécdotas. Sí. Un día... Contra toda costumbre. Contra toda costumbre, ¿no? Dice uno de sus... Cito la anécdota de Calasso, porque si no la voy a citar mal, su amigo, le dice como si... Si usted sigue escribiendo así, Jamás olvidaré aquella mañana de otoño en la que fuimos a pie a Teufel, de Teufel a Spejen, a través de una niebla tan densa como algodonosa. Esto lo dice Carl Sealing, un amigo suyo. A través de una niebla... Aquel día le dije que era posible que su obra durara tanto como la de Gottfried Keller. Él se detuvo como clavado en el suelo, me miró con un aire más grave y me dijo que, si apreciaba su amistad, no volviera a hacerle semejantes cumplidos. No me interesa. Claro, exacto. No me interesa. Es decir, el espacio de la escritura, como bien dijiste, es el espacio de liberación. De liberación. La liberación que deshacirse, digamos, de esa suerte de vida cotidiana, ordinaria. Exacto. El espacio, el punto de fuga, es la literatura. Totalmente. Más que la literatura, diría yo, la escritura. La escritura. Totalmente. El final. No importa. Para el caso no importa. Las circunstancias le habían ordenado viajar y partió. Quizá hubiera podido convencerla a tiempo de que tenía buenas intenciones, una mujer, de que su querida persona me era importante y de que por muchos hermosos motivos quería hacerla feliz. Y con ello a mí mismo. Pero no me esforcé más y ella partió. ¿Para qué entonces las flores? ¿Recogía flores para depositarlas sobre mi desdicha? Me pregunté. Y el ramo cayó de mis manos. Me había levantado para irme a casa. Porque ya era tarde. Y todo estaba oscuro. Es decir, ni siquiera el amor, ¿no? Se realiza en este hombre que va en busca de algo que sabe que es imposible. Que es esa liberación en relación con algo que lo está acollarando y que tiene que ver justamente con su enfermedad psiquiátrica. Pero con un aditamento fundamental. Una prosa de una elegancia y de una delicadeza constante que les va a hacer observar aquello que no observamos. Yo me permito hacer la relación con el haiku, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Claro. Balser mira, observa la vida cotidiana, lo pequeño, lo que nadie observa, y le da una vida nueva. Encontrar la belleza del mundo. Exactamente. En las cosas simples. Totalmente. Encontrar esa fascinación, el aguare del haiyin, ¿no? Del poeta que escribe haikus. Sí, señor. Mutatis mutandi, ¿no? Salvo todas las distancias entre un escritor del siglo XX, Suizo del siglo XX, que quizás no haya conocido la tradición. Es muy probable. Eso ya es ahora nuestra. Pero fíjate que lo admiró Germán Gese, que sí era un escritor de lo claro. Sí, Germán Gese, Robert Musil. Claro. ¿Cómo se llama, Seba, la novela de Musil? Estoy pensando en el hombre sin atribuos. Ahí está. Exactamente. El hombre sin atribuos. Totalmente. Es el hombre llano, ¿no? El hombre... Lo que después, o en realidad no después, sino antes en Baudelaire había sido el flâneur. Exactamente. ¿No? El rambling man. Claro. El hombre que deambula por la ciudad. La diferencia es que Baudelaire tiene una intención poética, ¿no? Totalmente. El flâneur. Claro. Creo que Baudelaire no tenía esa misma. No, 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 sin duda. Era justamente el perderse para perderse. Y en ese sentido... En el sentido de no figurar. No figurar. En ese sentido, me gustaría hacer en estos minutos que nos quedan un comentario. No voy a hacer un análisis porque igual la novela es muy breve, son unas 120 páginas. Lamentablemente, solo la versión en castellano hoy se consigue en la editorial Ciruela, que es muy cara. Es muy cara para nosotros. Para nosotros es cara. Quizá nuestros suscriptores de España o de Europa puedan conseguirla a un precio mucho más accesible que aquí en Argentina. Bendecidos ellos. ¿Qué es el Jakob von Gunten? Es una autobiografía ficticia. Alemán. Alemán. Jakob. Jakob, perdón. A usted le sale el inglés. Jakob von Gunten. Alemán lo dice bien, ¿no? Sí, totalmente. Jakob von Gunten es una especie de autobiografía ficticia de este Jakob, Jakob von Gunten, que es estudiante, pupilo, de un instituto, el Instituto Benjamenta, un instituto falso. Y es un gran tratado sobre los devenires y avatares de la educación tradicional. Jakob, ¿no? ¿No? Jakob todo el tiempo está renegando de su condición de estudiante de Benjamenta, pero tampoco hace mucho por salir de allí. Porque hay algo en Benjamenta que lo tiene atrapado. Hasta que, bueno... Eso es otro enfermo psiquiátrico. Eso es otro enfermo psiquiátrico. Está incluido como K en el castillo. Claro. De Kafka. Claro. Salvando las distancias también. Está como en ese espacio, el espacio cerrado, como única realidad y como espacio en el que, siguiendo la lectura que hace Roberto Calasso, hay una suspensión del tiempo, de la temporalidad. No tal pie pequeña, lean el artículo titulado El sueño del calígrafo, de Roberto Calasso, para ver cómo se hace análisis literario inmanente. En los 49 escalones. 49 escalones, a quien ya le dedicamos un programa. Pero Calasso hace una analogía entre Benjamenta y un mito cristiano, que es el mito de los siete durmientes, que es muy interesante. No lo voy a explicar, primero, porque hay que leerlo en profundidad, y segundo, porque Calasso lo hace mucho mejor. Pero, para tener una idea general de lo que plantea Calasso en ese ensayo, hay una suspensión del tiempo. El dormir, el estar dormido y buscar despertar al mundo, es salir de Benjamenta. Como decías, ¿no? Salir del espacio de la escritura para ver el mundo natural. Yacob von Gunten está todo el tiempo renegando, y cito algunos fragmentos para que vean cuál es la esencia de este instituto en el que no sucede nada. Aquí se aprende muy poco. Falta personal docente y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada. Es decir, que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada. Ese es el paradigma de la educación tradicional. El apocamiento, la estupidización, el seguir ciertas normas. Cito otro fragmento que es muy significativo. Me doy cuenta de que es muy importante y sobre todo bueno y respetable. La parte práctica o física de nuestra enseñanza consiste en la incesante repetición de una especie de baile o de gimnasia, como quiera llamársele. Nos enseñan a saludar, a entrar en una habitación, a comportarnos con las mujeres y a otras cosas semejantes. Todo ella de manera prolija, a menudo tediosa, aunque también en esto, ahora lo veo y lo siento, hay un significado profundamente oculto. Nos quieren formar y modelar, ya me doy cuenta, no atiborrarnos de conocimientos. Nos educan obligándonos a conocer punto por punto la naturaleza de nuestra propia alma y de nuestro propio cuerpo. Nos dan a entender claramente que la coacción y las privaciones ya son formativas por sí solas y que en un ejercicio simplísimo y en cierto modo necio hay más beneficios y conocimientos verdaderos que en el aprendizaje de una larga serie de conceptos y acepciones. La necedad, esa suerte de ensimismamiento, es el conocerte a ti mismo, pero digamos, de oropel, falso, me sale decir berreta, bien porteño. Es el conocerte a ti mismo, pero berreta. ¿Para qué el conocerte a ti mismo? Para nada. ¿Quién sabe para qué? Más adelante sigue, sigue, es un gran tratado sobre lo que sucede dentro de Benjamenta. Dice, en el Instituto Benjamenta, ni hablar, vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar. Ser maltratados. Ser maltratados. El adiestramiento es algo honroso para los alumnos. Esto es más claro que el agua, aunque tampoco nos revelamos. Jamás se nos ocurrirá. Sumamos tan pocas ideas entre todos, tal vez sea eso, tal vez sea yo, perdón, el que más tenga. Es muy posible, pero en el fondo desprecio toda mi capacidad intelectual. Es una especie de anquilosamiento del sí mismo. Lo puesto del conocer. No es el conocer, es simplemente el aprender. Claro. No aprender. Claro. Y es una gran crítica. Similamos porquería. En esta novela hay una gran crítica. Que dice, esto no me sirve. Entonces tengo que salir. ¿Y a dónde se va Jacob al final? Al desierto. Claro. Al desierto. Salir del espacio cerrado para entrar a otro laberinto. Claro. Borges Dixit. Claro. El desierto, el laberinto más ingenioso que construyó el dios es el desierto. ¿No? Los dos reyes y los dos laberinos. Sin puertas. Sin puertas y nada. Donde más avanza, más te pierdes. Exacto. Y en ese sentido, cuando Calasso analiza la escritura de Bálsar, sobre todo en el Jacob, tiene un título hermoso que es el sueño del calígrafo. Y tiene un concepto muy interesante, Calasso, que es que, en el fondo, la forma de salir de ese espacio de la nada misma es la escritura. Claro. Es un continuo entrar y salir, dice Calasso, del camino, que solo se remansa en el aproximarse a la quietud de lo insignificante. Lo que decías recién, ¿no? La pequeña flor. La pequeña flor. Los sombreros de paja, más de los hombres. Exacto. Es que los seres humanos no se puede confiar también. El devaneo, el garabateo de Bálsar, como calígrafo, los microgramos, es un círculo que empieza y termina en lo mismo. Claro. Escribir ha nacido del garabateo y a él debe volver. Exacto. Calasso hace una alusión muy interesante, una analogía muy interesante, como decíamos antes, entre Butterbley, el escribiente de Herman Melville, y Robert Bálsar. Y dice que, en definitiva, la actitud de ambos es la misma, es la negación, pero la, digamos, preferencia por la escritura, por la escritura misma. No enuncian nada propio, cito a Calasso, no enuncian nada propio, no quieren modificaciones, no me desarrollo, mi capacidad intelectual no se desarrolla, dice Jacob en el Instituto. No quiero cambios, sentencia Butterbley. En su afinidad se descubre la equivalencia entre el silencio y una cierta utilización ornamental de la palabra. En los millares de páginas escritas por Bálsar, resuenan continuamente, sin ser jamás pronunciadas las palabras de Butterbley, prefiero que no. O sea, hay en Calasso una idea sobre Bálsar, y podríamos resumirla de la siguiente manera. Es mejor la escritura, ya sea compulsiva, ya sea una escritura abyecta, hay todo un apartado sobre la abyección. Es un modo de cubrirse, de ocultarse, como decía Benjamin, escribirse es como desvanecerse, de ser palabra y no más bien la nada. Porque, pensá, digo, es la época también, después esto va a dar al ser humano del siglo XX, el que va a morir en las guerras de manera absurda. Cuando hablamos de Jünger. Claro, cuando hablamos de Jünger. Está bien, este texto es de 1909, Jünger escribe la movilización total en 1903. Todavía no había sucedido la Primera Guerra Mundial. No, exacto. Pero está ese horror ahí presente, porque es un mundo que está sentado sobre un polvorín. Recuerdo, para relacionar, dos o tres novelas sobre adolescentes también. Demian, de Germán Gese. Y las tribulaciones del joven Turles, de Robert Musil. Que tiene la misma característica, ¿no? Es decir, son jóvenes, son adolescentes, son la típica novela de aprendizaje, en el que son los jóvenes destruidos. Gran parte del primer Kafka, o del mejor Kafka, están sostenidas en las lecturas de Balzer. Sin duda. Y Balzer es un autor muy poco conocido. Sí. ¿Por qué es poco conocido? Porque no vende. No, claro. Claro, no vende. Un tipo... No es un best-seller. Un escritor que se detiene a reflexionar. Claro. No sé si es una reflexión, pero que se sienta a escribir sobre estas cuestiones que quizás al mundo en el que estamos acostumbrados a vivir, nada le importa. No, claro. Yo por eso veo la inclusión en Ciruela, me parece muy interesante, sobre todo porque quien creó la editorial... Jacobo, el conde de Ciruela. Claro, Jacobo, Fritz James, conde de Ciruela. Jacobo. Jacobo, claro. Tiene esa actitud, ¿no es cierto? Tiene una actitud de recuperar textos que no forman parte del mundillo literario cotidiano. Y acá nos vamos a poner belicosos y el resto no importa. No, claro. Es que... Esa es la actitud, me parece. ¿Qué te llevarías a... No a una isla desierta, ahora vamos a ser postmoderno, a Marte. A Marte. ¿Qué me llevaría a la colección completa de Ciruela y a Delphi? Y a Delphi. ¿No es cierto? ¿Qué es eso después? Pero bueno... Por ahí gerdero. Invitamos a que lean Robert Balzer, que lo indaguen un poquito, que vayan a Calazo nuevamente, que tienen dos artículos en los 49 escalones dedicados a Balzer. Y bueno... Tiene una conferencia en... Sí, creo que sí. En YouTube. No, hay una charla. Vamos a ver si podemos poner el link. Así que bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, nosotros nos veremos nuevamente el lunes que viene. Seba, un placer como siempre. Lo mismo, Diego. Gracias. A vos, gracias. Y como siempre, aquí estaremos para seguir leyendo últimas páginas. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!